Vamos a probar el Bath Spencer and Terrence Hill Slabs and Beans 2 A continuación del Jueguecillo aquel que sacaron The Bad Eternals Para Eze Consolas y tal Que era como un homenaje a las pelis antiguas The Bad Eternals De Aquellas pelis cómicas De los 80 y tal A mi me gustaba mucho Debo reconocerlo Son unas películas que me gustaban muchísimo De pequeño Y de hecho tengo casi todas en DVD Por lo menos casi todas Las que me he podido conseguir ¿Qué pasa Gabriel? ¿Cómo estás? Así que ya tengo el 1 de Slabs and Beans Y lo jugué hace tiempo Creo que no lo he jugado en stream nunca completo Pero bueno, hoy vamos a probarlo nada más No nos lo vamos a pasar ni nada por el estilo La de Bulldozer Le llamábamos Bulldozer Tiene doblaje en español Esto es lo bueno que tiene Gracias Gabriel Supongo que con Magno Los controles son diferentes Colores ¿Qué es esto? ¿Podemos cambiar la paleta a Bad? ¿En serio? Ostras tío Qué bueno Qué bueno Vale, que se ve bien Vamos a jugar en medio Vale, lo han mejorado bastante Lo que es el tema de De la sensación de juego De los gráficos y eso Era muy indie el primer Slabs and Beans La verdad es que creo que Fue gracias a Kickstarter Que se lanzó Pero bueno Yo por supuesto Bad Vale Ataque rápido Ataque fuerte Ataque cargado Bloquear Lanzar Moverse y correr Vale Mantén pulsado ahí Apuntan con L Para cargar lanzamiento O sea que Ternes puede lanzar Vale Empieza como Quien tiene el amigo Tiene un tesoro Empieza como Termina la primera Se quedan en el Se quedan en el En el mar de náufragos Eso es una Es una frase de una de las películas Te juro que estaban aquí Hace un segundo La pena que no sean los actores Pero claro Se grabaron hace 40 años Esas pelis Son frases de las películas Va a empezar más o menos Como quien tiene un amigo Tiene un tesoro Que se acaban en el barco Y acaban perdidos La primera empieza En una película del oeste En el primer juego Y esa es la excusa De hacerlos en el oeste Se termina la película Y luego Se encuentran unos criminales Y tal Esto también lo hace En una película Lo de Que bueno tío Que épico ¿Saldrá Lulu? A Lulu no A Lulu si Ostras Vale Un salen para caminar Y presionar Y presionar el rete Para correr Vale También se puede hacer Con pulsación rápida Que bien hechos están Tío Ah es la de los misioneros No la de Estaba llevando A los huérfanos Al pueblo Pero el motor No la de los misioneros No la de Estoy con los hipopótamos Estoy con los hipopótamos Estoy con los hipopótamos Sí, 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 sí Es buena esa ¿Eh? No, ellos no Bien, bien Tiene el autobús Sí, sí, sí Son niños Ya lo veo Idris Pero sabes que no puedes Usar nuestras carreteras Sin permiso Es un toque Que le hayan puesto Voces La verdad Toma Vas a recibir tú Ahora Este debe ser nuevo No recuerdo Haberle pegado Esto lo hice En una peli Puedes cambiar De vada Tenens Pégales Está bien Porque aunque juegues Con uno Puedes manejar A los dos Eso está guay Que seas una persona solo Un poco cutre Lo que es el Toma Un poco cutre Lo que es el El tutorial Podría haber estado Más fluido Nos volveremos A ver Es buena La de estoy Con los hipopótamos Mezcal no en vida Qué bueno Tío Ahora me parece Volver a jugar Al primero Aunque se ponía Difícil al final El cabrón Quiero decir Que dónde estamos Bienvenido a Jumbo El país De los hipopótamos Ya es mucho eso Y ahora Cómo vuelvo Al pueblo Déjame echar Un vistazo Y bien Faltan dos pistones Hay que cambiar La cadena Y los frenos Están casi gastados ¿Lo puedes arreglar? Aparte de eso El resto Está hecho polvo ¿Cómo de lejos Está el pueblo A unas seis millas Empuja Debería aguantar Un rato ¿Cómo puedo Agradecérselo? Podrías llevarme Al pueblo ¿Vienes Grandullón? Sí Pero yo Conduzco Decían que tenía Muchos minijuegos Ostras, tío Es la de Estigo de los hipopótamos Rau 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 Y que Estaba diciendo Así Y que podías jugar Los modos Party game Buen copyright Me entedio Oh no Ellos otra vez ¿Ellos quiénes? Los contrabandistas De antes ¿Ves? Cada vez que te hago caso Acaba mal Averigua Con qué trapichean Esos Plátanos señores El comercio de plátanos Es nuestro único sustento ¿Qué te pensabas? Un plátano al día Te dije que nos Volveríamos a ver Veo que has traído Compañía Sí Probad Vuestros trucos Ahora Vale Con el B esquivas Si quieres Te lo vuelvo a repetir Y este Que no puede esquivar Pero se defiende ¡Cogedlos! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! ¡Puedes tascar con ellos! ¡Venga ya! ¡Puedes tascar con los panas! ¡Toma! Y tú pa' allá ¡Venga va! ¡Vamos Terence! ¡Don Mario! ¡Toma! ¡Vamos! Golpe crítico ¿Hay golpes críticos también? ¿Cómo se carga la... La barra azul se parece que se va cargando ¿Cómo se utiliza? Pongo que me lo enseñarán ahora ¿No? ¿El tema de recuperar vida? Fíjate que tontería ¿Qué han hecho? ¿Una tela aquí 3D? Sin ningún motivo El pueblo es igual que el de la peli ¡Toma! 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 Vamos a gastar a la... La barra azul Esta salía en la peli también Lanzamiento de objetos Vale No le he dado al cabrón No se puede cancelar Una vez que estás... Estás cargando Contrando a Tenex No te he pulsado ahí para apuntar Vale O sea que puedes hacer en plan Yoshi's Island ¿No? ¡Más fuerte muchachos! Esa también es buena La de más fuerte muchachos Tiene como un locón de todas formas Más fuerte Más fuerte ¡Más fuerte chicos! Más fuerte ¡Más fuerte chicos! No, esta es la que lleva en el camión ¿No? En la de dos super... Hola Jolly Hace frío si Ataques especiales X más... Ah, A y X Vale Vale, vale Oh Judías Mira, se ha comido mis judías Bueno, pero una cosa es el frío Y otra la sensación térmica Ya lo sabes Ha, 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 ha Cabrón Lo siento jefe ¡Ja, ja, 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 ja! Una sartén Slaps and beans Recoge la sartén y slate de judías Que dejan caos en mío Para acelerar la carga de resistencia ¡Aum! Vale Coño, que me ha tirado la... La cerveza Pues toma salchicha Una cerveza Y una salchicha Toma A que te levantes otra vez ¡Hala! La barca de banana Joe Por haber salvado nuestro cargamento de plátanos Sin problema La barca de banana Joe, tío Por desgracia Por desgracia No podemos venderlos ¿Y por qué no? Los contrabandistas estarán esperando A que el cargamento llegue al puerto en la ciudad ¿Has oído? Una ciudad Podría ser una oportunidad para volver a casa Mmm Nosotros llevaremos los plátanos a la ciudad para usted, hermana Que el señor os acompañe Gracias, hermana Pero preferimos ir solos Esta es la monja que sale en la de... ¡Ey! ¡La música de banana Joe! A ver Pon el cargamento del plato No se salvo 9, 3, 6, 7 Para equilibrar la carga Vale Presiona rápidamente Para aviantar a la garza Puede reparar la fuga Y mueves al lado opuesto del cocodrilo Vale 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 Tengo que manejar a los dos a la vez, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Fusiones! Y vuelan Los golpes En muchas situaciones Es Joe El vencedor ¡Ah, ah, ah! ¡Que nos come, que nos come, que nos come, que nos come, que nos come! En su barca noche y día Pájaros de compañía Toda la selva su hogar Bueno, sí La verdad es que está bastante guapo Me está gustando muchísimo ¡Ah, ah, ah! Cambio, 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 cambio ¡No, no, no, no! ¡Nos quedamos sin plátanos! Banana Joe Nos quedamos sin plátanos, tío Gracias por el follow ¿Cómo que derrota, tío, no? Es que está difícil, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Sí, este es para PC Pero está para todas las consolas ¡Ah, se me caen los plátanos, tío! Ah, tengo que arreglar con tenes las fugas Y con Bat Tengo que ir equilibrando Y ahora viene el S Nos come Me tengo que ir para lo contrario con los dos Para equilibrar ¡Ecuaciones! ¡Es Joe El vencedor! Cantando Viaja por el río Que hoy entra la garza ¡Ay, ay! ¡Los plátanos, los plátanos! Toda la selva Bien, ahora sí, ¿no? Gracias por el follow, por cierto Pero mola porque tiene voces Tiene las músicas Está todo lleno de referencias Todas las frases Son alguna referencia A algunas películas Está súper bien, la verdad Ya el 1 estaba bien El Slap and Beans Pues este Pues han hecho lo mismo Pero mejor Eh, ¿tú eres el que paga aquí? Sí, señor Bien, este es el cargamento Del pueblo de Deyumbo La D no se pronuncia ¡Qué, je, 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 je! Estos plátanos son del señor Jamón Haz como habíamos acordado Y deja que nos encarguemos Bueno, pues tú te vas a ir a la agüita, hermano Mola porque con Con Bud puedes coger a dos panas Y llevarlos de arma, ¿sabes? En plan Muchas situaciones Es Joe El vencedor Y las animaciones Están muy bien también ¿Cómo corre? Corre igual, Vaz Este zoom que le han metido Creo que tampoco estaba en el primero De verlos así desde tan lejos ¡Banana, na, 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 yo! ¡Banana, na, 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 yo! A ver, aquí puedo interactuar, dice A con tenas, ¿no? ¿Cómo? Ahí hay X ¡Ah! Puede subirse a los bordes Y hacer pitrichuelas de esas De las que hace él Están timbanqueadas También se puede subir aquí ¡Ah! ¡Cómo mola! Se puede columpiar por aquí también Y le pisa el pie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi caño! Aquí supongo que se podrán ¡Ja, ja, ja, ja! Se podrán intercambiar aquí los dos, ¿no? En plan Uno bustear al otro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Está bien Estas fases así más amplias Está chulo Y pueden interactuar más con el entorno ¡No mola! Objetos rompibles Los que son muy fuertes Solo los puede romper Vaz Nosotros los pueden romper Los dos Y los que son De hierro Pues no los puede romper Ninguno Vale ¿Tendrán algo Las cajas? No tiene pinta ¿No? Todo están Para el tutorial Tú eres Opa Nananana Yo Aquí a mi me parece Que hay un puzzle Esta zona tendrán que cambiar De personaje varias veces Ah Me avisa con un icono De que aquí el puzzle Requiere que cambie de personaje ¿No? Vale Supongo que tendré que romper Primero esto Muchas situaciones ¿Y ahora qué? Cambio con este Bien Subo aquí Activo el Me subo otra vez Y bajo esto Y ahora mi amigo El gordo Puede subir Me hace un asterix A ver La verdad es que Contra estos enemigos Te sientes poderoso Pero Es lo suyo Las películas siempre Se llevan una paliza A los malos Entonces Estaría bien que Tienen un poquito De vida Las judías No sé Vale ¿Y ahora cómo bajamos? Ah bueno Nos cogemos a Tenens Y saltamos por ahí ¿No? Ok Parece como que esto Se puede bajar aquí En plan ascensor Habrá que empujar esto Toma la pinta ¿Eh? Un gran marinero Con el 10 de acero Y ahora rompo esto Y Tenens Puede subir En muchas situaciones Joe El vencedor Supongo que tengo que Tengo que darle otra vez Claro Pero necesito a uno Para que la baje Ya está ¿No? Se ha estropeado Me gusta más Cuando se ve así El juego La verdad Toma Ala A dormir Para mí el pollito Y vuelan Los golpes En muchas situaciones Venga vamos Para abajo Aquí supongo que jugando A los jugadores Te puedes compenetrar Para darles con el balancín Banana Sí, sí, sí Nos lo llevamos Aquí molaría Porque claro Estás con uno en este lado Juntas a los enemigos En el otro lado Y le das A ver Está bien que pongan Este tipo de cosas Para cuando juegas A los jugadores Que de uno a otro Se vayan pasando Los enemigos Que no sea solo palizar Y ya está Cuando juegas con uno solo Sí que verá Que se hace un poco repetitivo El tema de golpear Porque no tiene muchos combos Y eso Por fin te encontramos Creo que se refiere a ti ¿Dónde te he visto yo antes? No, no me acuerdo Ya vale Basta Somos esos A los que robasteis la ropa En el primer juego No, no me acuerdo ¿Tú te acuerdas? Devolvednos nuestra ropa No me acuerdo Si era la ropa de vaquero Las que le quitan En el primer juego O que van de vaquero Y necesitan cambiarse de ropa Vale, tanto más Como Terence Pueden lanzar ataques fuertes Hace mucho tiempo Que lo jugué Deja pulsado A o X Para cargar Vale Ah, se puede cargar También el ataque este Ah, mira Y este tiene los poderes De Terence Y el otro Tiene los de Baz Ey, ostras Como pega, eh Ostras, ostras, ostras Au Hay que darle con el ataque cargado ¿No? Para que no se pueda defender Toda la sed Va en mi hogar Pase 2 Cuando Terence Tiene un objeto Si me lo más Tiene un hermano Ah Vale O sea que Terence Puede rebotar objetos Vale Y como Toma A tu puta casa Eso está guay Que pueden interactuar Entre sí Los dos jugadores así Uno lanzándole objetos Y el otro rebotándolos Eso está bastante guapo ¿Habéis terminado de cargar? Sí Todo listo Alaska ¿Alaska? ¿Pero sí que podríamos haberles dado algo de ropa? Sí Pero ¿Por qué la nuestra? ¿Querrás decirla? La suya Pero ahora es nuestra Ha sido el primer juego Creo que empiezan Vestidos de vaqueros Y llega un momento Que se tienen que cambiar de ropa Se encuentran a estos dos Y se la quitan Me parece Ya digo Hace mucho tiempo que jugué Me habría molado Que lo hubieran pulido Un poquito más el primero Porque estaba todavía un poquito Este se nota bastante mejor Me apetece volver a jugármelo ahora A ver Voy a cambiar a Bart Y voy a comer Que tengo la vida baja ¡Eh! Voy a coger los plátanos estos Y lanzarlos Ah, me los como Vale Pero las pieles de plátano Les hace caerse Sí Sí les hace caerse Sí Ayudar a mi pana Que está en problemas ¡Eh! No tengo más mis judías ¡Terence! Aquí se puede hacerlo Dispararlos de arriba Cogiendo El bastón ese Toma que tu amigo Quiere verte Bueno Dos golpes Voy a comerme esto Listo ¡Eh!